Estas a punto de subir al tren de lo insólito, y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio, para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. A los misterios nos miran. A los misterios nos miran. España es una tierra cargada de misterios, enigmas y leyendas en todos sus rincones. Sin embargo, el norte de la península es una zona especialmente cargada de estas mismas. Desde el Cabo Finisterre hasta el Golfo de Cadaqués, son cientos los lugares que evocan un halo de ese místico título que se les otorga como mágicos. Conocer cada rincón de estos sitios es una empresa difícil, pero nuestro tren de lo insólito inicia su viaje por las vías de un misterio que recorrerá todo el norte de la península en una serie de programas que nos llenarán del espíritu mágico de estos preciosos lugares. Conoceremos el norte de la península, un territorio, como decía antes, enigmático plagado de leyendas, historias y misterios desconocidos para muchos. Empezaremos el viaje esta semana recorriendo todo el Pirineo y terminaremos este viaje en Galicia a lo largo de las próximas semanas. Un paseo que estamos seguros que no dejará indiferente a nadie y ayudará a conocer más de estos secretos de nuestra tierra. Enclaves de poder, personajes históricos, leyendas de brujas y un sinfín de historias que han dado forma a los programas que podréis escuchar. Para dar la salida a este viaje por las vías del misterio, hoy tenemos a un buen amigo que realizará las funciones de maquinista del mismo, Carlos Ollés, quien nos acompañará por algunos de los 50 lugares mágicos de los Pirineos. ¡Comenzamos! Iniciaremos nuestro viaje por los más sorprendentes lugares mágicos de los Pirineos. Descubriremos relatos legendarios, crónicas misteriosas, milenarias tradiciones paganas. Seres mitológicos, milagros, construcciones cácaras y templarias, tesoros ocultos. Toda una selección insólita que abarca diferentes zonas de Aragón, Cataluña, Andorra, Francia, País Vasco y Navarra, por las que discurre esta cordillera montañosa. Para acercar al interesado y al viajero a unos singulares enclaves en los que todavía perdura el misterio. En este fascinante periplo también tiene cabida la historia más desconocida, con el fin de ofrecer una visión más amplia de los extraordinarios rincones propuestos. Y para ello contamos con Carlos Ollés y sus 50 lugares mágicos de los Pirineos. Muy buenas tardes amigos. Pasan 5 minutos de las 8 de la tarde. Estamos en directo en Radio Yabaneras, en Radio Fogos y a través de las plataformas digitales Radio EDNES, Libre FM y un sinfín de emisoras que luego comentaremos para todos aquellos que nos queráis escuchar a lo largo de todo este país por el FM. Muchas gracias a todos, como siempre. Y vamos a empezar una serie de programas especiales que van a recorrer todo el norte de esta península ibérica que nos acompaña y que tanto nos gusta. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes Pablo. Vamos a empezar por el Pirineo con un buen amigo, el tonelito Cayo, Carlos Ollés. Y tanto. Iniceremos un viaje, como bien has dicho, que durará unas semanas. Empezamos hoy por el Pirineo que abarca la zona de Aragón, una parte de Cataluña, Andorra, Francia y que sin duda es un viaje muy bonito por nuestra geografía. Y lugares mágicos, las leyendas, seres mitológicos nos acompañarán de la mano de Carlos que nos hará un poco de Cicerone porque la verdad es que nos hará transportarnos un poco hasta esos enclaves y además estoy segura que después del programa aunque sea un poco tarde con todo lo que nos va a contar Carlos vamos a coger casi literalmente y nos vamos a ir a visitar estos enclaves con historia ancestral. Yo tengo que decir que algunos de estos lugares los he podido visitar y otros muchos no así que deseando escuchar a Carlos y a ver que nos cuenta que estoy segura que a nuestros oyentes les va a pasar lo mismo que me va a pasar a mí que este fin de semana lo mismo me escapó. Y justo aquí a mi lado Mario te digo a Mario buenas tardes te hemos hecho una trastadilla ¿no? porque hemos hecho cambio de planes a última hora Sí, a última hora vengo un poco descolocado pero bueno pensaba que había una cosa luego resulta que hay otra pero bueno, es igual nos adaptamos a todo Exacto Deseoso de escuchar a Carlos Ollés y a que nos transporte con sus leyendas y historias a todo lo que es el territorio del norte de España zonas desconocidas cosas que seguramente muchísimos de nosotros incluso desconocemos y que bueno, viviremos momentos mágicos y que seguro que a más de uno incluso empezará a hacer planes para este fin de semana. Si leo la Wikipedia veo a Luis Silva Luis, buenas tardes Bueno, buenas tardes ha sido la sorpresa de la semana siempre digo que vienen a veces las semanas y los días cargados de sorpresas ¿no? ¿Algún angelillo por ahí ha decidido poner a Luis Silva en Wikipedia? En fin, hay que darle las gracias ¿no? públicamente Buena gente, seguro Seguro que es buena gente cuando lo ha hecho es porque es un tío grande Luis, misterios por el norte de España Sí, con Carlos Ollés la verdad es que me une una... Sí, es un buen amigo es un tío también grande como Pablo que lo tengo aquí al lado grande en todos los sentidos ¿no? Tiene un gran corazón una persona entrañable y todos los que lo conocemos podemos afirmar que es así ¿no? Va a ser un gustazo un placer él fue... tengo entendido guía también y por tanto conoce todos esos rincones muchos de ellos maravillosos por descubrir y ojalá algún día ¿no? hasta el equipo tenga la oportunidad de darse un paseo con él y descubrir algunos de esos rincones Cristóbal Martínez es nuestro historiador favorito no le he dicho eso a Luis ¿qué tal? francamente bien la verdad es que estoy contento porque hoy vamos a dar un paseo por uno de los lugares que a mí me encantan ¿no? Es verdad que tendremos que hablar con Carlos de ese monasterio ¿no? De San Juan de la Peña pero también el Pirineo tanto aragonés como catalán quizás lo que más conozco ¿no? que está lleno de naturaleza de leyendas de historia y va a ser un paseo la verdad que muy interesante de compartir con Carlos y la segunda parte volveremos a ese viaje iniciático por Roma ¿no? que nos quedamos ahí con Rómulo que estaba hablamos de emperadores de monarcas cuando tenemos historia viva desde ayer mismo ¿no? correcto a ver para empezar lo de Roma acabaremos lo que es lo que hay de verdad en la historia de Rómulo y Remo comentaremos los nuevos yacimientos arqueológicos que se han encontrado en Roma la última obra lo contaremos aquí y después llegaremos lo que son los siete monarcas romanos que hubieron entonces antes de la república y sí hoy es historia ayer fue historia porque sin duda una abdicación de un rey después de 39 años como Juan Carlos I no sucede todos los días ahora esperamos esperaremos a esta nueva coronación ¿no? de Felipe VI y estamos viviendo tiempos muy interesantes tiempos que no sabemos exactamente a dónde nos llevan tiempos en los que con la subida de partidos digamos fuera de ese bipartidismo que ha existido durante todos estos años se acercan cambios Pablo desde luego que sí vamos rápido porque hemos vamos con los tiempos muy tomados Ana nuestra técnico de sonido muchísimas gracias por estar ahí como siempre también y muchas felicidades que el domingo fue su cumpleaños eso no se dice hombre no no la verdad con muchas ganas de escuchar a Carlos y un libro súper interesante y hay alguna población que conocemos bien y la verdad es que está le preguntaremos ¿no? sí y tanto por supuesto venga pues si os parece vamos a escuchar quién es Carlos Ollés y vamos a hablar con él Carlos Ollés es desde hace más de dos décadas director de actividades en tiempo libre investigador y escritor reconocido ha sido responsable en distintos campos de trabajo sobre todo en la recuperación de antiguos monasterios de Aragón además ha ejercido durante una década como guía de montaña en múltiples rutas pirenaicas en ambas vertientes francesa y española es integrante de la SIPE y autor del libro Lugares Mágicos de Aragón en esta ocasión estará con nosotros para darnos a conocer algunos de los 50 lugares mágicos del Pirineo y como no podía ser de otra manera es para mí un auténtico placer presentar nuevamente en Los Misterios nos miran a un tocayo mío Carlos Ollés buenas tardes hola buenas tardes pues un honor que estés aquí con nosotros un maño como yo que a mí me gusta mucho ya sabes nuestra tierra y aunque vamos a hablar de los Pirineos por supuesto alguna pregunta caerá de otras zonas de Aragón así como que no quiere la cosa piensa que Aragón tiene un trocito de estos grandes Pirineos pero obviamente los Pirineos también tenéis en Cataluña y en otras zonas una barca mucho más territorio claro sí, sí, por supuesto contigo vamos a iniciar una serie de programas de Misterios del Norte de toda España y vamos a hacer un recorrido alucinante por estos misterios pero me gustaría saber Carlos ¿qué entiendes tú como escritor como investigador por un lugar mágico? Mira un lugar mágico para mí es aquello que deja huella en las personas sin haber nada tangible ¿vale? es decir aquella fuente a la que la gente iba a buscar el milagro la sanación aquel rincón donde sentían paz y nuestros ancestros pues de alguna forma adoraban a lo que fuese etcétera ¿vale? el Pirineo está lleno de esas cosas muchísimas muchísimas ¿tantos lugares hay mágicos en el Pirineo Carlos? sí mira en el libro saco 50 lugares mágicos pero obviamente he tenido que hacer una criba tremenda porque el Pirineo es muy extenso estamos hablando de 400 kilómetros de largo aproximadamente de punta a punta y en algunos casos 100 kilómetros de ancho en todo este conglomerado de cumbres pues como podrás imaginar creencias ritos historias leyendas hay por todos los rincones yo lo único que he tenido que hacer aquí es de alguna forma en esta criba que he hecho buscar los lugares a los que la gente pueda acceder de la forma más fácil es decir he hecho un libro vamos a llamarlo así para todos los públicos ¿vale? no solamente para gente montañera gente que se mete dentro en el corazón de los Pirineos sino para gente que obviamente pues no va a poder llegar nunca al corazón pero que de esta forma sí que va a poder disfrutar de los Pirineos ya que digamos me he quedado en los estarradios de ellos mira me viene muy bien esto que comentas Carlos porque yo te voy a hacer una pregunta de lo que no hay en el libro ¿por qué lo has descartado? ¿por qué no? ¿qué lugares has descartado y por qué no están en el libro? esto es difícil mira he descartado por ejemplo zonas de antiguos baños donde había hacían sanaciones en algunos de los glaciares ¿vale? que había rocas rocas de fertilidad en las que las mujeres de alguna forma se frotaban sobre ellas para inducir esa magia o esa energía terrúrica de la tierra para digamos facilitar esa fertilidad esa fecundidad y muchos de esos lugares están muy adentro de la montaña estamos hablando de dos mil metros de altura y que hay que pegarse pues andadas de unas dos tres horas entonces eso lo he descartado ¿vale? no lo he metido precisamente por eso yo he querido hacer un libro que donde todo tipo de gente pudiese llegar en uno de los lugares que has elegido Carlos es la en la comarca de de Jacet ay la Jacetania eso Jacetania perdón en Huesca y y hablas de un santuario que se llama San Andrés de Zazabe y es un pequeño santuario pero es muy curioso ¿no? porque durante un tiempo se supone que estuvo allí el Santo Grial ¿no? y está tejido en un sitio muy particular ¿no? porque se encuentra por debajo del nivel de las aguas del río e incluso el tejado queda a la altura del cauce de las aguas y bueno pues pasa algo muy curioso ¿no? cuando cuando se produce el desdielo ¿no? me parece que con esta pregunta se nos va a ir todo el programa Marta mira San Adrián de Zazabe es un sitio muy especial hablando previamente como tú has nombrado ya el Santo Grial es un pequeño punto el Santo Grial en la zona de los Pirineos desde que lo llevó San Lorenzo a la zona de San Juan de la Peña lo que hicieron fue hacer un constante trasiego del Santo Grial de alguna forma para esconderlo no lo dejaban muchísimo tiempo en un mismo sitio por eso San Adrián de Zazabe pues de alguna forma también fue poseedor del Santo Grial pero fue por necesidades de guión vamos a llamarlo así ahora vamos a centrarnos un poco en este templo estamos hablando de un templo que tú lo ves desde fuera y es el típico templo románico de una sola nave es Lombardo de Jacetano porque tiene el típico ajedrezado Jacetano alrededor de lo que es el el templo es una forma de decoración que tienen de esa zona bueno este templo no iría mucho más allá de un simple templo románico visto desde fuera para la gente pues que no ve un poco más allá de lo que son las simples piedras pero sobre la mitad sobre la primera mitad del siglo pasado o sea del siglo XX el conocido como Icona empezó a desenterrarlo porque obviamente estaba prácticamente enterrado deciros que la gente entraba en las romerías por el vano superior de lo que es el templo creyendo que eso era la auténtica entrada sorpresa fue que cuando empezaron a desenterrar el templo pues bueno pues encontraron cuatro metros de templo por debajo es un auténtico templo románico de esos que son digamos estirados altos y pequeños de una sola nave bueno que tiene curioso esto en las catas que le hicieron en el subsuelo de lo que es el templo para ver el terreno seguro pues encontraron que había madera es decir este templo se encuentra situado en perfecto equilibrio encima de puntales de madera es extrañísimo yo a título personal diría que es único en el mundo porque obviamente el románico tiene pues unos principios y uno de ellos en la construcción es que se tienen que asentar estos templos sobre sitios seguros ya sea roca ya sea un lugar muy seguro muy duro para que de alguna forma no caiga un principio de estas formas de este tipo de construcción en este caso rompe todos estos esquemas ¿por qué lo colocan encima de maderas? hay otra cuestión que es la que has nombrado tu Marta que se encuentra por debajo del cauce del río Lubierre que pasa pegadito a lo que es este templo es decir desde el propio río ves a suelo llano el tejado del templo es decir está por debajo del nivel del barranco es decir hay que pensar que esto está hecho a propósito si no no es lógico un templo que trage de estas normas no es normal ¿qué pasa aquí? bueno pues ahí encontramos un efecto curiosísimo en la primavera cuando los deshielos y es que la parte interior del templo las paredes por unos agujeros que hay mana agua de tal forma que se cubre de un tercio pelo verdoso de musgo todas las paredes del templo la verdad que es un espectáculo si hay que verlo porque es precioso y dependiendo de la cantidad de agua que baja por el barranco como hay varias hileras de agujeros a distintos niveles pues bueno saldrá el musgo desde más arriba o desde más abajo ¿para qué se hacía esto? esto era una forma de pedir tributos a las personas que les llevaban las tierras a los monjes de esta zona porque tengo que hacer un pequeño apunte alrededor de esta iglesia se sabe que hubo un gran cenopio del que hoy en día no queda ni rastro posiblemente porque muchísima gente de la población cercana de Borao se llevase la piedra ya manufacturada para construir sus casas en un momento determinado que se abandonó este gran cenopio ¿de acuerdo? entonces toda la gente de la zona de alguna forma rendía digamos su tributo a los monjes dependiendo de la cantidad de musgo que se vestían las paredes del interior de la iglesia ¿vale? yo no sé cómo lo tenían estipulado pero era una forma de rendir tributo es decir era una máquina de medir las cosechas pero además de esto dentro de este templo está lo que yo llamo el nilómetro y es que tiene esa misma función ya sabemos que en el país del Nilo en Egipto hay una especie de pozos que están cerca del río y es una forma de medir la altura del río y una forma también de saber las cosechas ¿de acuerdo? en este caso pasaba lo mismo por el principio de pasos comunicantes dentro de la iglesia reflejaba la altura del río que había en la parte exterior además si de alguna forma no lo podemos imaginar este templo dentro tiene canalillos por donde fluye el agua y yo creo que están hechos inclusive a propósito con escalones y todo para que ese tintineo del agua esto es un poco ya mi forma de pensar ¿no? pero yo estoy convencido de que ese tintineo del agua ese murmullo del agua ayudaba a los monjes a imbuirse más en el tema de la oración o de alguna forma pues estar relajarse dentro de la iglesia o no sé cómo decirlo ¿vale? la verdad que es un templo es un lugar mágico magnífico yo creo que único y no es porque esté en Aragón simplemente está allí nos ha tocado esa suerte pero la verdad que yo os recomiendo que lo visitéis y más en primavera porque la verdad que os vais a quedar con la boca abierta Carlos la portada del libro que no sé si hemos dicho el título 50 lugares mágicos del Pirineo ¿dónde es? porque vemos una cueva ¿no? o algo parecido a una cueva ¿qué nos puedes contar de esa portada? ¿y por qué la elegiste como tal? bueno esa portada la elegí bueno realmente la eligió el editor pero bueno a mí me gustaba mucho fue una de las que le mandé como portada la elegí pues quizás por los contrastes ¿no? y también un poco porque en esa zona digamos tiene parte de la personalidad de la historia del Pirineo estamos hablando de Zugarramordi es una de las cuevas que componen todo el conglomerado de oquedades que hay en la zona esta de Zugarramordi donde podemos tener el pensamiento de que es una gran cueva y es que sí es una gran cueva pero hay otras cuantas grandes cuevas a su alrededor que conforman toda una especie de conglomerado de agujeros grandes ¿vale? allí y esa es una de las de las fotos que se eligió para para la portada también siguiendo el Pirineo de Huesca también me llamó mucho la atención cuando haces mención a Santa Orosia ¿no? que era una de las mártires más honradas en el Pirineo de Huesca ¿no? y sus restos eso de que estén divididos por una parte el cráneo en la iglesia de Llebra y la otra parte en la catedral de Jaca y esa peregrinación ya que desde el siglo XVIII el tránsito de peregrinos en busca de una presunta sanación por intervención de esta santa pero es muy curioso me ha encantado ¿no? porque según comentas en el libro y las crónicas de la época ¿no? buscaban un remedio muy singular ¿no? a su problema ¿no? era como el mal de ojo ¿no? o curar aquello que se creían que eran posesiones demoníacas ¿no? sí, cierto cierto el pastor Guillén de Guasillo encuentra dicen el cuerpo desmembrado de la santa muchos años después de decir estamos hablando entiendo que restos óseos ¿vale? y de alguna forma pues como te has dicho lo dividen entre Llebra de Basa y la catedral de Jaca Llebra de Basa se lleva la cabeza y la catedral de Jaca está en el cuerpo entero menos la cabeza de la santa hasta aquí se sabe además está recogido en los libros eclesiásticos de Jaca de la catedral que bueno pues que empezaron a haber peregrinaciones de gente que de alguna forma pues se quería quitar el maligno del cuerpo aquí bueno yo como pongo en el libro de alguna forma para mí esta historia hace un poquito de aguas porque claro todo lo que fuese extraño estrambótico raro pues estaba por el medio el maligno yo también explico en el libro que para mí posiblemente pues bueno pues estos valles pues entre la endogamia la mala la mala alimentación la pobreza etcétera etcétera pues posiblemente pues había muchísimas enfermedades que no se entendían de que de alguna forma pues bueno pues se conectaban con lo maligno ¿no? además también os explico en el libro que se consumía muchísimo pan de centeno y el centeno produce un hongo alucinógeno que en aquella época no se sabía de alguna forma si si consumimos constantemente ese tipo de hongo pues posiblemente veamos todo tipo de demonios a nuestro alrededor pero vamos tengo que decir que esta celebración fue hasta el principio del siglo XX que se estuvo realizando se prohibió lo prohibió la propia iglesia pero existen imágenes fotográficas de todo lo que allí acontecía y realmente tenía que ser pues bueno bastante no se como llamarlo llamativo pues ver a personas retorciéndose por el suelo y lanzando gritos de alguna forma como poseídas por lo maligno en una en no se como decirlo en con esas ganas de quitárselo de encima ¿no? y venir por ejemplo se sabe que vinieron muchísima gente de la zona del Bearn en Francia allí en peregrinación todos los años para quitárselo malo de encima esto para mí queda dentro del plano anecdótico ya que ya te digo yo dentro de lo que se puede llamar posesión demoníaca prefiero más buscarles este otro tipo de explicación que obviamente toda esta gente pues en aquella época como no entendían de esas cosas pues bueno pues veían como ya os digo el maligno en todo este tipo de manifestaciones de las personas te tengo que preguntar sobre uno de los lugares que para mí es tengo una especial debilidad por este debilidad por este lugar que es San Juan de la Peña ¿qué impresión tienes tú de este monasterio de este lugar tan mágico tan con tanta historia detrás que tiene este monasterio? a título personal yo estoy totalmente convencido que los monjes que instalaron allí el templo es porque lo instalaron encima de otros templos posiblemente paganos que ya hacían allí pues algún tipo de rito etcétera etcétera no sé ¿por qué digo esto? bueno pues en la parte más baja de lo que es el monasterio de San Juan de la Peña viejo hay unas zonas en las que se ve unas construcciones de roca que de alguna forma están marcando unos centros de energías sutiles que marcaban no sé cómo decirlo una concentración de energía telúrica algo eso está comprobado de alguna forma radioestesistas gente que de alguna forma mide esas cosas han dicho que allí surge mucha energía no es casual que este templo se haya construido allí pero además si hacemos referencia al tema de lo pagano si miras la parte de arriba donde está el claustro las columnas del claustro tienen dos historias una la oficial y la otra la no oficial dependiendo con qué ojos la mires si miras la parte oficial vas a ver o entender la historia oficial y si miras la historia no oficial pues bueno también te va a dar claves de esa otra historia no oficial que está allí expuesta la universidad de Zaragoza en esta zona ha hecho unos estudios muy interesantes en estos momentos yo no recuerdo bien todo el proceso pero yo sé que han sacado una información bastante curiosa de todo lo que hay expuesto en esos capítulos del claustro sin duda parecen un poquito como una biblia pétrea lo que hay en ese claustro y también te quería preguntar un poquito sobre esta leyenda de Juan de Atarés que quizás fue ese el mitaño el que el que empezó a estar en este en este lugar y sobre esas aguas que se cuentan como tú muy bien has dicho esas aguas que se encuentran en San Juan de la Peña que dicen que podían ser algún tipo curativas o de algún tipo especiales si obviamente mira en estos centros siempre estaban los tres elementos que era la parte vegetal la frondosidad la roca y el agua si estaban estos tres elementos prácticamente de alguna forma se elegía como centro ceremonial estamos hablando tanto anterior a la cristiandad como posterior ya que posteriormente la cristiandad como ya digo se asentasen o se asentaran siempre o casi siempre encima de antiguos templos o antiguas zonas donde sabían que celebraban otros cultos a otras entidades o a otras energías ¿vale? y allí es el caso es el caso porque digo que hay estudios realizados de que esto es así en concreto la leyenda de San Juan de Atarés en un principio no está allí San Juan de Atarés se va a otra montaña y después con la leyenda del demonio que le tienta y tal y el ángel que de alguna forma le salva del demonio es el ángel el que lo manda en este caso donde después se construirá el monasterio de San Juan de la Peña ¿vale? sí Carlos mira cuando voy a Navarra es que no puedo resistir la tentación y repito y repito la visita Santa María de Unate cuenta maravilloso maravilloso eso tiene unas personas no sé si te he cortado no 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 es más que nada para pues eso para que los oyentes pues sepan un poco esa pequeña ermita pero esa grandeza en la construcción en lo que lleva en sí las energías que hay allí bueno tú sabes más que yo de esto o sea si quieres hablarnos un poco de Santa María de Unate pues mira Santa María de Unate en un principio ya nos entra dentro de lo que es el camino francés es decir era un lugar de tránsito de muchísimo tránsito yo soy de los que piensa que el camino de Santiago es muy posterior al auténtico camino ¿vale? era un camino de iniciación y eso y esta iglesia está allí precisamente por los caminantes se sabe fehacientemente de que esta iglesia tenía lo que llamábamos una linterna de muertos que hoy en día es una torre estrecha que se ve uno de los laterales sabemos que esto es octogonal este templo pero uno de los laterales si lo podemos si nos fijamos bien apreciaremos como que sale una protuberancia hacia un lateral y un poco más alta que era lo que se llamaba linterna de muertos esto lo que hacía de alguna forma era llamar a los peregrinos de allí porque se encendía una hoguera en su parte superior es decir actuaba de faro ¿vale? un faro guía para la gente en la noche supiese dónde dirigir sus pasos esto ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que esto era lugar de tránsito era lugar de tránsito además se sabe que había allí también un hospital de peregrinos esto nos da la clave de que esta zona es muy importante para el camino de Santiago además a escasos kilómetros de allí está Puente de la Reina un sitio de obligado paso para los caminantes del camino de Santiago pero bueno esto tiene muchísimas más connotaciones se dice que fue construido por el temple aquí hay gente que bueno de alguna forma pues no cree esta parte otros dicen que sí a mí la verdad que me hace más feliz la idea del temple bueno pues porque hay no sé cómo decirlo bastantes connotaciones sobre todo grabado en roca o en la piedra del templo que a mí me pueden decir de que sí que el temple estuvo allí y si no fuera el temple concretamente pues algunos de los que acogieron a estos caballeros en el momento de su disolución los hospitalarios los caratrabos etcétera algunos de estos grupos buscados de caballería que de alguna forma pues absorbieron a toda esta gente que cuando se disolvió el temple quedaron sin ningún tipo de abrigo ¿no? ¿por qué digo esto? bueno pues podemos ver muchas cosas yo siempre digo a la gente digo mira vosotros ir a la puerta del noroeste y vais a ver vais a ver allí unas a los ambos lados de la puerta veréis grabados unos hombres barbados unas barbas así como retorcidas yo les digo tenéis que hacerle una foto a cualquiera de las caras hacer una foto y cuando hagáis la foto de estos hombres barbados le dais la vuelta a la cámara y veis la foto al revés ¿qué sale? sale un macho cabrío hay dos machos cabríos uno a cada lado y están invertidos están al revés están ocultos esta forma de hablar en la piedra lo hacía muy pocos muy pocos yo por esta cosa y por otras santas que tiene el templo pues me decanto de que el temple posiblemente fuera uno de los que mandara construir este templo o por lo menos pusiera un poco la idea de cómo construirlo luego ya se sabe que por ejemplo pues en una T significa las cien puertas en una alegoria dicen a los arcos que rodean al templo en ese deambulatorio que tienen precioso que no son cien son treinta y tres arcos pero bueno de alguna forma pues bueno hacen esa pequeña alegoria a las cien puertas ¿de acuerdo? la verdad que es muy bonito yo recomiendo una visita a Puente de la Reina y también aquí a a Santa María de Donate porque la verdad que es precioso es un templo muy sencillo pero que si te fijas bien tiene muchísimas connotaciones en el libro marco más o menos donde la gente tiene que mirar bien para encontrar lo que se tiene que leer allí en ese templo Hola Carlos me ha llamado mucho la atención esto que comentabas antes de estas oquedades la posible forma escalonada que podía propiciar que los monjes cuando estuvieran en oración tuvieran estados alterados de conciencia y les pudiera ayudar en la meditación te has encontrado en algunos lugares estas curiosidades así de recuegos de huecos o de disposiciones para el aire para el agua lo demás que a ciencia cierta o que tú según creas pudieran crear estos estados alterados de conciencia se supone se supone que donde tengas un dolmen o un menir es porque de alguna forma la tierra pues tiene ahí un centro vital de energía vale es decir nuestros ancestros no colocaban un menir por colocarlo en un sitio determinado allí en medio de un prado lo colocaban porque de alguna forma ellos tenían alguna manera de saber o de medir que allí había una energía muy sutil muy importante para ellos vale entonces el Pirineo entero bueno tiene muchísimos muchísimos monumentos megalíticos de todas las formas que te están marcando de alguna forma eso era muy importante para nuestros ancestros y hablo solamente de nuestros ancestros de la edad del bronce vale por ponernos en una edad concreta cuando el hombre pues marca los sitios especiales con grandes piedras con grandes losas con círculos en el suelo con los crónules famosos para de alguna forma marcar eso que él notaba que allí había algo vale por el Pirineo tiene muchísimos muchísimos claro bueno en este caso estaríamos hablando bueno de las energías telúricas que ellos bueno las personas más sensibles pues dicen aquí tenemos esta energía y vamos a aprovecharla pero más bien me refería a algo más bien como artificial que veas evidencias de algo que hayan querido crear a modo artificial alguna cosa de este tipo para poder crear estos estados independientemente de lo que serían las energías telúricas que aprovecharían para ello bueno monumentos hechos por nuestros ancestros hay bastantes pero vamos yo creo que están todos yo creo que están todos unidos al telurismo vale de alguna forma el monumento aunque fuese especial para algún tipo de celebración pues para algún tipo de actividad de enterramiento tenía que haber algo más tenía que haber algo más cualquier tipo de monumento de hecho ya lo he comentado antes de que inclusive la propia iglesia pues montaba encima de estos templos perdón montaba encima de estos lugares sus templos vale quiero hacer entender un poco de que cualquier monumento templo donde se hiciese algún tipo de celebración donde se hiciese algún tipo de reconocimiento a lo que fuere aquello era porque en su momento el humano o quien fuese había encontrado allí esa energía esa otra cara de la tierra no sé cómo explicarlo vale lo damos también a la parte de Viescas haces mención a una fuente milagrosa llamada de Santa Elena porque dicen que puede ser que allí se ocultara esta santa y esa fuente se considera milagrosa llamándole la gloriosa pero tú te llevaste una gran sorpresa visitando ese lugar cuando conversabas con un pastor sí es que a mí concretamente la historia de esta iglesia me la cuenta un pastor en Francia en el valle de esta UB muy cerca de Gavarni cuando estaba preparando una de las travesías hace muchos años ya de esto y me cuenta porque él había nacido allí en la zona de Viescas y me cuenta que allí había una fuente que hablaba y claro como podrás comprender a mí se me pusieron los ojos como platos madre mía una fuente que habla yo que andaba recogiendo estas cosas y ya pues le empecé a sonsacar tengo que decir que este pastor que se llamaba Titi de nombre pues hablaba no sé cómo deciros medio medio español medio francés medio patois medio madre de dios aquello era tremendo para entenderlo pero no lo entendimos cuando hay cuando dos personas se quieren entender se entienden ese es mi principio bueno este hombre me viene a reflejar la historia de que hay una fuente en Viescas al lado de la de la ermita de Santa Elena que habla que le puedes preguntar cosas y ella te contesta ya bueno ya empecé a investigar todo esto y bueno cierto es una tradición antigua hoy en día pues claro estas cosas se van perdiendo muchísimo por ello yo lo he querido también sacar en el libro para que de alguna forma todo esto no se pierda es una fuente que digamos el flujo del agua no es constante tiene altibajos vale no mantiene siempre el mismo caudal sino que de repente sube mucho y desborda del canalillo como de repente baja y no sale nada de agua como que vuelve a surgir agua como que se mantiene un rato constante como que vuelve a bajar etcétera entonces los lugareños la gente de esta zona pues han entablado una especie de código con la fuente vale es decir tu le has de preguntar a la fuente mentalmente cualquier pregunta que te venga a la cabeza y obviamente la respuesta tiene que ser si o no no hay más porque la fuente no habla vale lo marca de alguna forma con el nivel del agua vale entonces como lo interpreta mira si sube el agua es un si a la pregunta que tu le hayas hecho si el agua baja es que es un no y si se mantiene impasible después de haberle hecho la pregunta es que no es el momento de saber la respuesta vale esta es la fórmula que emplea la gente de esta zona y que os invito a que la probéis tengo que hacer un pequeño apunte desde que hicieron los pantanos de la parte superior del valle de Tena vale igual rompieron algún tipo de acuífero subterráneo y no se ve digamos las fluctuaciones tan bruscas que hacía antes ahora son mucho más suaves vale pero se pueden se pueden contemplar de hecho además el ayuntamiento de Viescas hizo un canalillo en forma de forma cuadrada para que la gente pudiese apreciar mejor las fluctuaciones del agua mira Carlos yo te quiero hacer un comentario que nos han dejado en el chat que también nos sirve para descubrir otro sitio dice Pascual Irache dice bueno nosotros somos de Abiego y por el río de cerca de la encina hay cuevas con pinturas muy interesantes herramientas de piedra y herramientas de piedra para trabajar no se si lo conoces Abiego si pero yo estas cuevas no las conocía no pero ya que me lo dices si me puedes pasar su teléfono estaría encantado de hablar con ellos o su dirección e ir a verlas no me importaría en absoluto ha sido un usuario del chat que si se quiere poner en contacto contigo Carlos que en Facebook en cualquier sitio te puede encontrar si no creo que tienes un correo electrónico que es carlosoyes arroba msn punto com correcto ese es el mío si vale pues aquí el oyente si se quiere poner en contacto contigo es un sitio fantástico seguro para visitar si si Carlos has visitado hablando de visitar los 50 lugares personalmente si si he estado en todos y he cogido las coordenadas GPS en todos he estado en todos algunos mira los cogí hace hace dos tres años ya estuve en todos los sitios pero es que además este verano pasado haciendo el rally fotográfico para lo que es el libro los volví a visitar y volví a comprobar todas las coordenadas GPS para que me llevaran a la gente hasta los sitios vale o sea están comprobadas dos veces las coordenadas ¿con qué sitio te quedas de los 50? esto es muy difícil bueno mira yo por ejemplo me quedaría pues con San Adrián de Sassave porque es precioso me quedaría con Nuria el valle de Nuria tenéis ahí una joya eso es muy bonito me quedaría pues con San Martín de la Cortinada en Andorra me quedaría con Arles Surtek en Francia en el Rossellón me quedaría con la Cruz de Endaya hay un pequeño recuerdo a Luis me quedaría pues con Gazzelugache que es un islote en el mar que es muy curioso porque eso no es del Pirineo pero bueno es muy bonito y tiene luego os diré por qué está puesto en el libro aunque no sea del Pirineo y me quedaría pues por ejemplo pues con con San Adrián también entonces en Navarra entonces ¿por qué descarto a los demás? no descarto es imposible descartarlo porque todos me gustan un montón pero quizás estos son los que más me han llamado la atención son los que de alguna forma me han sorprendido más al saber de ellos al ir allí y al palparlos al sentirlos ¿no? tienes tienes algunos que están a día de hoy vivos todavía que funcionan perfectamente por ejemplo mira voy a cambiar en Navarra voy a cambiar me quedo con Arriculunca en Navarra es también un lugar vivo que sigue funcionando toda la magia del lugar y que invito a la gente a que vaya a verlo porque el paraje el paisaje es maravilloso o sea eso no se lo puede perder nadie además puede llegar todo el mundo o sea no es difícil de llegar al sitio ¿eh? no te puedo decir un sitio concreto lo siento te digo uno de cada zona porque creo que merecen la pena aunque hay muchos más ¿y de estos lugares que por inaccesibles has descartado ¿con cuál de ellos te quedarías? ¡uh! madre mía pues pues quizás me quedaría con el circo de Trumus el circo de Trumus se encuentra en cerca de la población de Eas en Francia una población anterior a Gavarni ¿vale? el circo de Trumus es un paredón de piedra tremendo como dice la palabra es un común circo redondo pero es inmenso de grande y tiene varias ermitas tiene creo que son cuatro ermitas dentro de este de este gran circo en las que se hace una procesión de luces para los ¿cómo se llama esto? para la Semana Santa es una forma son cuatro puntones como de piedra donde están situadas las ermitas y eso era una forma con estas procesiones recorriendo las cuatro ermitas en una jornada de sacralizar y santificar todo un año hasta el año siguiente toda aquella zona del Pirineo pero es muy bonita también se puede acceder pero obviamente ya es un poco más complicado vamos a dejarlo así Sí Carlos has hecho referencia a Arles Sirtek y recuerdo hace años haber estado allí y haber visitado ese sarcófago vamos a llamarlo acuífero ¿no? nos explicas esto para que los salientes sepan de qué va este tema es muy curioso y es un yo soy de los que bueno lo pongo en el libro lo pongo como que está vivo esto es decir está funcionando a día de hoy es algo que funciona bueno esto en concreto es un sarcófago un sarcófago de alabastro dicen que tiene un metro noventa de largo por 65 de alto por 50 de ancho digo dicen porque no puedes acceder a su lado porque está rodeado de vallas o sea no puedes ir a medirlo tú ¿de acuerdo? ¿qué le pasa a este sarcófago? bueno pues este sarcófago todos los días el sacristán o el clérigo de Arles le saca un litro litro y algo de agua de su interior puede decir bueno pues esto puede ser normal bueno vamos a ver está separado de las paredes y está levantado del suelo no hay ninguna tubería que vaya adentro entonces ¿de dónde sale este agua? bueno esto ha llevado a la polémica y a la controversia durante unos cuantos años de hecho se sabe que bueno pues que que han estado allí pues dos grupos multidisciplinares científicos en el 1961 hubo uno y no llegaron a ningún tipo de conclusión no sabían porque dentro de este sarcófago pues surge agua brota agua agua que sacan cada día para de alguna forma meterla en un gran bidón y guardarla como pequeño apunte la guardan porque en 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 la fiesta de San Laptón y San Xenén que es el 30 de julio reparten en pequeñas botellitas para las las personas de Arlés lo tienen como si fuera bueno pues pues como algo sagrado ¿no? algo que cuida y cura de 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 los males bueno en el 2001 se acercó otro otro grupo multidisciplinar de científicos y al final dedujeron que el agua que extraen de aquí dentro es agua de lluvia en el 90% y el 10% restante es de rocío y la explicación que dan es que el el sarcófago como es de alabastro es muy poroso y de alguna forma recoge el agua de la lluvia y el y el líquido del rocío y lo va condensando poco a poco a su interior durante el resto del día ¿vale? estas 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 este estudio salió reflejado en la revista de Atmosféric Richard que es una de las revistas más influyentes y más famosas pues bueno de todo tipo de estudios extraños ¿vale? pero aquí viene la otra parte que son los defensores del milagro dicen los defensores dicen que en el 1942 del sarcófago manó tanta agua que inundó todo el patio bueno esto como comprenderéis ya rompe los esquemas de de este equipo multidisciplinar pero es que además en el 1914 y en el 1939 que fueron los años que que fue del inicio de las dos grandes guerras europeas dicen que durante todo ese año no manó nada de agua obviamente estas cosas desmontan por completo todo el tema del estudio científico ¿no? además lo curioso de todo esto que sale agua dentro de este sarcófago desde que en rogativa el pueblo de Arles salió a pedir lluvia porque bueno pues había sequía y no y no no llovía y curiosamente es lluvia o el 90% es agua de lluvia lo que tienen dentro de este sarcófago es decir lo interpretan como una especie de milagro de San Amdón y de San Xenén ¿vale? Hace unas semanas hablábamos contigo sobre las apariciones marianas de con que bueno el libro que que realizaste o que colaboraste con Marcelino Requejo y recordamos una anécdota o una historia que vivisteis de índole paranormal por decirle de alguna manera ¿has vivido alguna en alguno de estos 50 lugares? ¿alguna cosa extraña por decirlo así? Sí pero tampoco lo nombro en el libro sí lo viví en en la ermita de la Virgen de Pineta en el valle de Pineta en el esto es un el valle de aquí arriba en la zona de en el valle ahí ahora me sale encima de Ainza está el valle de Pineta bueno pues allí al fondo del valle cerca del palador nacional hay una ermita que está dedicada a la Virgen de Pineta y allí bueno pues yo lo he empleado muchísimas veces pues como refugio de montaña en mis travesías como era un sitio que estaba abierto pues bueno pues apartabas un poco los bancos y echabas la colchoneta en el suelo y te ponías a dormir durante la noche y al día siguiente lo dejabas todo igual y una de estas últimas noches que estuve allí con la que hoy es mi mujer pues yo viví un hecho un tanto curioso y tan curioso como que pase miedo mira que bueno yo estaba en sitios un poco raros y he visto cosas también raras y nunca he sentido miedo pero allí sí que noté algo de miedo vamos a dejarlo así y es que yo a mitad noche me desperté de una forma extraña no sé cómo sobresaltado no había nada y ya me quedé pues desvelado estaba echado descansando pero no dormía y de repente empiezo a oír como una especie de del ring de un timbre un timbre de estos metálicos antiguos es un ring muy lejos como está a unos 100 metros de la iglesia está lo que es el parador nacional de 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 pineta pues yo creí que debía ser algún tipo de alarma o timbre del parador aunque estaba cerrado estaba hay épocas de año que el parador no se puede acceder por las nevadas vale bueno pues yo me doy cuenta de que ese ring cada vez lo oigo más fuerte me da como un constante un ring otra vez un ring otra vez un ring sin parar y cada vez como más fuerte me doy cuenta de que eso no es que se lo oiga más fuerte es que se está acercando y entonces ya lo que hago es asemejar ese sonido del ring del timbre con el ring de cadenas por encima de losas cadenas de los pies grilletes vale yo os puedo garantizar y eso lo he oído yo porque estaba despierto porque en ese momento empecé a sudar me daba cuenta de que sudaba por el miedo me di cuenta de que eran grilletes y os puedo garantizar que no tuve valor de abrir los ojos y ese esos grilletes pararon a mi lado cuando ya los oía tan claros tan claros que estaban a mi lado pararon allí yo no tuve el valor de abrir los ojos y no recuerdo nada más porque ya me desperté al día siguiente vale pero eso lo he vivido yo allí en la ermita de Pineta en esta zona del Pirineo Aragonés pero también la tradición brujeril de la zona de los Pirineos pues no podían faltar en tu libro hablando un poco de las montañas del Turbón donde se cuentan que las brujas hacían sus aquelarres pero también me ha llamado muchísimo la atención que menciones que otra tradición hace referencia a Noel el personaje bíblico y que cuentan que el arca una vez después del luvio universal y cuando las aguas bajaron de nivel el arca de Noé barrancó en estas tierras de Turbón y por eso le da ese nombre a la montaña es algo muy muy curioso en Aragón se decía ya turba el arca es como es lo que la frase que dijo Noé cuando embarcó es decir ya embarranca el arca ya turba el arca y ahí viene Turba el turbón que fue según la leyenda donde embarrancó la nave donde venía Noé pero fíjate es que esto es una connotación muy curiosa porque es que la ninfa Pirine es descendiente de Noé es decir que obviamente esto puede entrar dentro de lo que es la mitología pero se puede coger por varios lugares en la historia del Pirineo o la leyenda de los Pirineos en la que se hace referencia a lo que es Noé y su descendencia ¿vale? ya digo la ninfa Pirine era vamos a decir sobrina de Noé entonces ahí sí que hay tradición por lo que sea es muy curioso algo que me he dado cuenta sobre todo con la editorial Cidonia que es la que ha editado este libro es que la gran mayoría de lugares mágicos por decirlo así de libros que tienen el título de 50 lugares mágicos transcurren por el norte de la península ¿tiene algo especial el norte de España? a pesar de que toda la tierra en sí todo el país o toda la península completamente es una tierra mágica y llena de leyendas el norte parece que tenga algo especial bueno la verdad que toda la península tiene lugares mágicos y preciosos eso eso es así pero el norte no es porque sea más que lo demás pero bueno fíjate vamos a volver a lo que hemos hablado casi en un principio ya solamente el tránsito de las las gentes en el camino de Santiago ya le daba ese aire mágico a toda la cordillera del norte del país vale es de alguna forma es porque vamos a decirlo se ha vivido más intensamente por muchísima gente en el pasar de los años o de los siglos que y el tránsito de las personas de alguna forma pues bueno ha marcado más el norte como algo más mágico pero vamos yo no creo que sea más mágico pues que en la zona de Andalucía donde también tienes pues bueno un montón de monumentos megalíticos muchísimo más grandes que los Pirineos porque ahí los los dólmenes y las formaciones pues de megalíticas son ya mucho más elaboradas y muchísimo más grandes que en los Pirineos yo creo que simplemente es cuestión de descubrirlo para mí para mí yo creo que todo lo que es la península ibérica tiene ese halo de misterio y está muy muy repartido que posiblemente el norte tenga más fama pues sí ya te digo entre otras cosas porque lo que es el Camino de Santiago facilita a que esa fama se afiance más en el norte pero yo creo que no quita porque en el sur hay cosas preciosas muy mágicas tanto como en el norte sí sí estoy totalmente de acuerdo te he realizado la pregunta un poco por lo que has comentado que de alguna manera el norte se ha ganado una fama que quizás no se acorde con la historia de todo el país porque Andalucía Extremadura por ejemplo son tierras cargadísimas de leyendas pero el norte tiene como ese plus que yo creo que has respondido perfectamente pues el Camino de Santiago y algunas cosas que le han convertido en más comercial por decirlo así de manera vulgar claro claro tú en el momento que piensas de hacer un viaje mágico sin decir nada más pues posiblemente mucha gente pues esté pensando ya directamente en el Camino de Santiago y eso ¿qué pasa? pues eso pasa que va exclusivamente por el norte por la zona norte de este país claro nadie no sé cómo decirlo no es que sea más que los demás pero de alguna forma el mero hecho de que esté ese tránsito allí hace que todos los ojos miren hacia el norte nada más es así de sencillo para alguien que se compre este libro con tiempo y con muchas ganas de poder empezar a recorrer todos los 50 lugares ¿cuál es el primer sitio que les recomendarías a ir? el primero de todos para que se enganchara en el libro yo me diría a San Adrián de Sáenz allí iría yo yo creo que es un sitio mágico donde donde se puede contemplar bueno pues la magia del lugar y luego la sabiduría de nuestros ancestros para crear ese templo como lo crearon porque además cuando lo ves donde está es que esto está hecho a propósito esto está hecho es una máquina hay que estar allí para verlo me podría pegar muchas horas hablando del tema pero yo creo que como dicen es mejor una imagen que mil palabras yo creo si la gente tiene que empezar si lo hace aleatoriamente que no mantiene de alguna forma el orden del libro yo les indicaría que fueran allí a empezar allí para empezar a conocer la magia de los Pirineos y desde allí se engancharían seguro seguro ya continuarían con todo lo demás si Carlos también hiciste referencia a la Valle de Nuria también un sitio realmente para visitar por la fuerza que hay y la energía que pena que la Mureneta de Nuria resultara no ser tan Mureneta ya nos contarás que pasó que no es tan Mureneta como la tradición dice y hay otra cosa que me sorprendió de Nuria que lo vi en cierta ocasión y es que en alguna zona de Nuria tú por ejemplo pones un peso vamos a decir algo de 50 kilos y en una zona concreta de Nuria lo levantas perfectamente y mueves ese peso y lo pones a lo mejor dos o tres metros hacia otro lugar y no eres capaz de levantar ese peso es muy curioso como en un sitio lo levantas y en otro sitio parece que te pierda fuerzas y no puedas y no puedas levantarlo la verdad es que resulta muy curioso esto Carlos si bueno la verdad que la Valle de Nuria es magnífica bueno yo lo primero que hago en la Valle de Nuria ya me permitirás Luis es orientar a la gente que empiece en Rives de Fraser que no coja al tren en Keralps porque ya de alguna forma invito a la gente que en Rives de Fraser vea bueno pues a ese no sé cómo se llamarlo etnia de apestados por decirlo de alguna forma sin querer tampoco bueno pues pues marcarlos negativamente que eran los golluts vale fue bueno pues una parte negra de un pueblo digamos apartado que yo creo que merece la pena por lo menos hacer un pequeño un pequeño homenaje pasando allí con ellos o viendo un poco pues donde vivían que estaban justamente en el castillo de Rives de Fraser que está justo 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 al lado de la estación donde cogeremos luego el tren que nos que nos subirá a Nuria vale dicho esto Nuria tiene muchas connotaciones he puesto unas pocas no he puesto todas vale obviamente he tenido que poner un poco de idea perdón de idea de historia y aquí tengo que hacer referencias a Gil que es el que digamos el que primero marca esta zona como zona sacra con su con su bueno pues con su forma de recoger adeptos entre los pastores ya que les hacía la comida en esa olla de cobre que tenía él y mientras comían los pastores él les oficiaba los santos oficios o les hablaba de Dios vale pero claro este hombre pues por persecuciones a Rianas tiene que desaparecer de estas zonas y se va y siglos después sobre el 1072 creo que es ahora no recuerdo muy bien aparece por allí un tal Amadeo de la Almacia que bueno pues viene también de esta zona y siguiendo un poco los pasos de San Gil ¿qué pasa aquí? bueno pues él estaba un poco obsesionado con encontrarse todo el tema todos los objetos agarados de San Gil que él sabía que se habían quedado allí en en los valles de Nuria y mira por donde un buey bueno una vaca símbolo de la tierra encuentra detrás de una piedra estos estos símbolos estos objetos sagrados y obviamente pues bueno empieza allí pues a ver una fervorosa digamos un fervoroso predilinaje de gente del lugar en busca pues de milagro en busca de ayuda en busca de sanación etcétera ¿por qué digo esto? bueno se dice que se encontró la olla del santo la cruz que llevaba al santo una campana con la que llamaba a los pastores y a la moreneta del Pirineo pero como ha dicho Luis el tema de la moreneta ha hecho agua con los años porque bueno pues en restauraciones posteriores se ha visto que bueno pues tenía la tez clara es normal pues en los templos antiguos había luz de velas y desde luego el humo de las velas pues hace auténticos milagros para oscurecer no solamente la tez de la virgen sino también las paredes de los propios templos ¿vale? Amén tengo que decir que la ley en la marca que la virgen la hizo San Gil y bueno eso como comprenderéis pues no cronológicamente no cuadra ¿vale? la virgen es muy posterior pero bueno volvamos al relato ¿qué pasa aquí? bueno pues con todos estos artilugios se monta bueno no sé cómo llamarlo como un centro de fe y de peregrinación de tal manera que hacen un mueble los monjes para que las las féminas las mujeres pues pidan al santo que les conceda el don de tener hijos ¿vale? entonces cuando llegamos al templo de Nuria en uno de los laterales en la parte izquierda entrando hay una pequeña estancia en la que veremos un mueble de madera donde se ve una olla incrustada lateralmente el crucifijo supuestamente encima que llevaba San Gil y la campana encima de tal forma que según cuenta la tradición la mujer tiene que meter la cabeza dentro de lo que es la olla del santo y el hombre el marido hará sonar tantas veces la campana como hijos deseen esto es una tradición yo no la he visto en este caso que la gente lo hiciera aunque si que he visto en otros lugares del Pirineo pues bueno que si que hacen hacen constantemente pues bueno pues se ponen cadenas o hacen las las distintas actos que tengan que hacer pues para pedir las peticiones que sean necesarias en este caso yo no lo he visto que funcionara o que la gente lo hiciera ¿vale? pero además Nuria tiene otra cuestión Nuria tiene la creuda en Riva que está en la senda que sale desde desde la desde lo que es la ermita de San Gil que está en el lateral de Nuria sale una senda un poco hacia bueno sube un poco no hay que subir mucho rato donde hoy en día hay un monorito con una cruz de hierro encima se dice que allí había un menir hincado que era una piedra de poder era un rito un lugar también sacralizado y un lugar de fecundidad donde ya anteriormente las mujeres del valle subían hasta allí para frotarse sobre la piedra y pedir o favorecer de esa forma la fertilidad y fecundidad es decir este lugar es un lugar sacro no solamente por la avenida de San Gil sino que anteriormente hasta aquí se acercaban las gentes para pedir el don de la procreación en este caso sería a la naturaleza ¿vale? es decir Nuria tiene muchísimas connotaciones podríamos también estar hablando de Nuria muchísimo rato y claro he puesto he puntualizado cuatro cosas pero es que hay muchísimo más ¿eh? Siguiendo un poco con la zona de los Pirineos de Cataluña también mencionas a Spot y hay una leyenda muy característica de la zona y me parece estar visualizándolo incluso muchos de los sitios que has nombrado pues he podido visitarlos otros no y estoy deseando hacerlo pero Spot estoy visualizando hay una imagen que tengo junto a mis padres y viendo las rocas de los del San Cantat y hay una leyenda que si quieres pues para que nuestros oyentes sepan un poco esta leyenda nos cuentes algo de Spot sí está cerquita del Jack San Mauricio está ahí muy cerquita la verdad que es muy curiosa la figura de las piedras ¿no? de las dos piedras bueno pues sí puedo contar la leyenda así un poco a bote pronto ¿no? mira según cuentan la gente de lugar bueno además tengo que decir que subiendo al lago de San Mauricio que no subía un taxista bueno en fin él nos contó la leyenda en sí bueno dice que que habían unos cazadores en la población de Spot que bueno pues que tenían muchísima afición por cazar que no hacían no respetaban ni los domingos ni nada y el día de la fiesta mayor de la población de Spot ellos a la suya siguen salieron de casa con la intención de salir a cazar y claro los vecinos pues les recriminan y oye son fiestas la fiesta del patrón vamos a hacer un poco por lo menos un día dejar de cazar y venir a misa y luego ya os podéis ir a cazar bueno pues ellos de alguna forma acceden a todo esto y van con los demás vecinos hasta la ermita pero mira por donde como estaban muy cerca de la puerta de la iglesia porque no debían tener mucha fe ven desde dentro de la iglesia que en la parte exterior de la iglesia ven un gamo madre mía ven un gamo y tener las armas allí y no hacer nada aunque a mitad de misa se van detrás del gamo a ver si lo cazan el gamo empieza a emprender la carrera y dicen que en un momento determinado cuando están donde están estos momentos esas piedras que marcan los supuestos cazadores bueno pues Dios los castiga convirtiéndolos en esas dos piedras ¿vale? unos dicen que fueron les cayó un rayo se convirtieron en piedras y otros no nombran nada del rayo ¿vale? pero cuanto menos curiosa y es una leyenda muy bonita bueno Carlos pues se nos va echando el tiempo encima y no me gustaría terminar sin que nos dijese donde podemos adquirir este libro que hemos estado hablando nos dejamos muchísimos sitios por decir pero bueno también que la gente pues busque este libro y los descubra por sí mismo que yo creo que es la aventura que merece la pena ¿dónde lo podemos adquirir este trabajo? bueno esto en cualquier librería de cualquier lado lo puedes encontrar en cualquiera de las librerías o bien si quieres que te lo manden a casa puedes ir a la a la la página web de la editorial Cidonia y allí sin ningún tipo de cargo os lo mandarán a vuestra casa ¿eh? y si algún oyente te quiere decir lugares como se ha dado el caso aquí de este oyente que nos ha marcado un sitio de Aragón ¿cómo pueden contactar contigo? muy fácil sale el correo electrónico en el libro carlosselles arroba msn.com o bien en Facebook si me pide amistad yo no tengo ningún problema en ser amigo de cualquiera que me solicite amistad ¿vale? y yo hablaré con él intercandearemos pues sitios mágicos y lo que quiera no hay ningún problema por mi parte bueno Carlos pues de verdad que ha sido un placer tenerte aquí nuevamente los misterios nos miran además te volveremos a llamar porque tenemos que hacer también otro programa de este estilo centrándonos en Aragón que ya para eso yo soy maño y nunca nos centramos en esto y tú eres un pedazo investigador de aquella zona y en general por supuesto y te volveremos a molestar seguro pronto pues muy bien yo encantado estoy súper encantado con vosotros no tengo ningún problema o sea que cuando queráis me podéis molestar sin ningún tipo de problema ¿de acuerdo? estaré para vosotros para lo que queráis muchísimas gracias Carlos un auténtico placer un abrazo muy grande y gracias por todo Carlos gracias Carlos un abrazo nos vemos gracias Carlos nos vemos muy pronto gracias a todos la verdad está muy a gusto a ti gracias estás escuchando los misterios nos miran entra sin miedo bueno y antes de coger las maletas y marcharnos a recorrer el Pirineo que tenemos que escuchar Cristóbal que si no nos pega con esto de Roma me gustaría saber no sé lo que queráis comentar por ejemplo Luis bueno yo creo que ha sido un placer tener a Carlos se nota que ha viajado que ha sido guía nos ha puesto pues en antecedentes en algunos sitios mágicos de toda esta zona ¿no? de los Pirineos y yo creo que nos podemos hacer una idea de su libro va a ser un bueno seguro que su lectura es yo he estado echándole un vistazo ahora es una lectura apasionante llena de descubrimientos de recovecos de fotografías también de los lugares o sea que yo creo que aconsejo vamos la lectura del libro pero vamos para tener una idea y conocer esos lugares que están ahí están ahí para descubrir para muchos de nosotros además que para la gente que no lo sepa es un libro tremendamente ameno y lleno de la historia del lugar como tú dices las fotografías las coordenadas GPS exactas como él mismo ha dicho que la ha ido comprobando varias veces e incluso dice la dificultad del recorrido es decir que es una guía en toda regla de lugares mágicos y de lugares a visitar que yo creo que merece mucho la pena y por eso hemos iniciado este recorrido por los misterios del norte iremos con Carlos con Enrique Chazarra también la semana que viene Crisóbal a San Juan de la Peña a San Juan de la Peña por supuesto es un poquito nuestro tótem ¿no? del programa no la verdad es que es un libro que vale la pena tenerlo irse con él de viaje y visitar esos lugares como pones el libro debajo del brazo y cada vez que ves un lugar leer lo que nos dice Carlos que él pues seguramente nos contará su historia su leyenda y es otra forma de visitar estos lugares yo tengo que decir que me parece un acierto que Carlos coja los lugares que ha cogido que es para todos digamos sí porque también podría haber cogido por ejemplo en Ordesa lo que es la brecha de Rolando o la Bruta de Lada de Casteret que es la más alta de Europa que tiene oportunidad de estar pero claro ya requiere otro tipo de preparación entonces creo que es un acierto que es para toda la familia irse de vacaciones pero ya además que tiene que ser un trabajo muy difícil elegir solo 50 sitios que vayan a salir en un libro que vayan a salir como guía porque es lo que ha dicho él para toda la familia y para todos los públicos por decirlo de alguna manera Mario ¿qué hacemos? ¿nos vamos de paseo? Bueno para mí ha sido una maravilla hacer este viaje virtual ¿no? yo los sitios que más o menos conozco aunque sean a nivel fotográfico pues ya me ubico ya me imagino allí conforme él va explicando ¿no? y si no yo le doy forma con la imaginación también o sea me encanta hacer este tipo de viajes virtuales y la verdad no estaría nada mal decirle que hiciera un libro también sobre los 50 lugares inaccesibles mágicos ¿no? estos que han quedado descartados que por lo que sea yo me imagino que también deben de tener su encanto claro para la gente que le gusta sobre todo los deportes de riesgo y demás seguro que también hay sitios que no puede llegar cualquiera pues Carlos ya sabe sí que seguro que lo hace Marta ¿dónde nos vamos de paseo? yo quiero irme a los 50 y vamos pero ya como he dicho al principio del programa ¿no? es en cuanto empiezas a leer este libro o cualquiera de los que tiene editorial Cidonia sobre 50 lugares realmente mis ganas de aventura me invaden y de verdad en serio cogería cualquier medio y me iría inmediatamente ya he dicho que en algunos lugares he estado pero bueno me quedan 40 y pico así que estaría encantada de visitar y la semana que viene más porque tendremos los de Enrique Chazarra y más cuando nos vayamos también a Galicia o sea que vamos a hacer unas cuantas semanas de recorridos interesantes exacto tendremos a Enrique Chazarra con 50 lugares del País Vasco y el día 24 si todo va bien pues tendremos a Carlos Fernández hablando de 50 lugares mágicos de Galicia así que vamos que si este año y este verano tenemos sitios para visitar y además es que lo bueno que tiene es que tampoco son tan lejanos es decir no es que estén hablando de países que estén fuera de nuestra geografía con lo cual incluso en un fin de semana pues puedes ir en un fin de semana visitando poquito a poco todos estos lugares que menciona Carlos y que plasma tan 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 bien en su libro y personalmente y hablando de la figura de Carlos es que es una persona magnífica y un magnífico investigador totalmente de acuerdo bueno pues si os parece vamos a preparar ahora nuestra máquina de viajar en el tiempo y nos vamos a ir a Roma aquellos antepasados que también son muy interesantes de investigar y volvemos en unos minutos con más allá de la historia vamos a dejarlos con unos minutitos musicales y volvemos con más allá de la historia y volvemos en unos minutos con más allá de la historia y volvemos en unos minutos y volvemos en unos minutos y volvemos en unos minutos con más allá de la historia y volvemos en unos minutos y volvemos en unos minutos Hola soy Koyabals y estoy encantada de estar con este grupo entusiasta y profesional ha sido una entrevista realmente magnífica me lo he pasado bien yo creo que todos lo hemos pasado bien y no dejéis de escucharla esta y todas las que os puedan ofrecer, porque realmente ponen la piel en el asador y esto es importante, encantada de estar aquí y ya está, muy pronto. Hola, soy Josep Guijarro y quiero mandar un saludo muy afectuoso y especial para todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Hola, soy Samantha Villar, de Conexión Samantha, y envío un saludo a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización, son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito, y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia con Cristóbal Martínez. Y ya estamos nuevamente con nuestra máquina del tiempo en ese periodo romano, en esa historia donde nacen los emperadores de Roma, Cristóbal, nos quedamos la semana pasada en Rómulo, más o menos. Sí, Rómulo que ya había bajado su padre en Marte, ¿no?, en su rescate y con una especie de caballos alados y tal, pues se lo llevó al cielo y volvió a casa. Y ahora, esta vez, lo que nos toca es hablar, de saber exactamente qué hay de verdad en esta historia de Rómulo y Remo. Tenemos que tener en cuenta que la fundación de Roma, según la historia clásica, nos dice que fue el 21 de abril del 753 a.C. Y que vienen, tanto estos dos hermanos, Rómulo y Remo, tienen sangre tanto de Venus, ¿os acordáis de la historia de Eneas? De su padre, Anquises, que había tenido una relación con Venus. Y también tienen sangre, pues, de rea Silvia, que tuvo una relación con Dios Marte, el dios de la guerra. Bien, pues estos dos hermanos, vamos a ver qué puede haber de verdad en toda esta historia. Si analizamos esta historia, vemos como nuevamente unos bebés, unos niños pequeños, son arrojados al agua. Esto nos recuerda, sin duda, a Moisés, ¿os acordáis de Moisés? Sargón, el Acadio. Por lo tanto, es algo que se vuelve a repetir, pero no es lo único. También vemos como, por ejemplo, como esa loba, si tomamos este mito, esta leyenda de esa loba que amamantó y cuidó de los niños, vemos como puede ser una pervivencia del tótemismo de esa zona, ¿no? De esa religión que tomaba como un tótem a los lobos. ¿Por qué? Porque era una zona de pastores. Por lo tanto, su tótem era el lobo, curiosamente. También hay que tener en cuenta otras cosas que a lo largo de la historia se van repitiendo. Estamos hablando de dos hermanos que se enfrentan el uno contra el otro. Estas historias nos recuerdan, ¿a qué nos recuerdan? A Osiris contra Seth, por ejemplo. A Belicaín. Por lo tanto, es algo que hay que analizar. ¿Estamos ante una historia que nace de otra primigenia y que cada civilización la adapta a sus costumbres o a sus formas de entender la vida? O quizás estamos hablando de algo más profundo y analicemos un poquito en el anterior capítulo. Quizás estamos hablando de que es un viaje iniciático interior que realiza cada persona y que tanto estos dos personas en realidad podría ser una, según dicen los psiquiatras y los psicólogos. Imaginaros, tenemos Osiris y Seth en Egipto. Seth representaba lo que era el desierto. En el desierto que encontramos piedras preciosas, etc. Y Egipto también, la zona donde más se podía cultivar, la zona del Bajo Egipto, la zona donde se podría vivir, digamoslo así, representaba lo que era Osiris en esa zona. ¿Qué pasa? Egipto son las dos. Por lo tanto, estamos hablando de algo de que quizás en esta historia lo que nos puede transmitir es que hay dos caminos, dos caminos, dos elecciones que tenemos cada uno de nosotros. En este caso, Rómulo y Remo podría ser una persona que tiene dos formas de hacer las cosas y que al final elige una forma de hacerla y mata o olvida a la otra forma. Cristóbal, por lo que comentas, me parece fascinante. Es decir, de alguna manera, la figura esta de los hermanos, ¿podría ser solo una persona, por decirlo así, con doble personalidad? Es que esa doble personalidad la tenemos todos. Porque básicamente, si te das cuenta, todos tenemos varias elecciones. Son formas de entender la vida que tenemos. Y al final en nuestro camino llega un momento determinado que triunfa una. Triunfa un camino. Muchas civilizaciones hablarían de que el bien y el mal que tenemos dentro. Yo más bien, más que bien y mal, porque en el caso de Egipto, por ejemplo, tenemos Osiris y Set, son dos tipos de caminos diferentes. Pero otros lo interpretan como que tenemos el bien y el mal y cada uno puede triunfar. En este caso, el bien triunfaría en el caso de Egipto y quizás también el bien en el caso de Roma, con Rómulo. ¿Y en el caso de Rómulo qué pruebas tenemos de la existencia de ellos? ¿De Rómulo, de Remo, si existieron realmente? Aquí ya tendríamos que hablar arqueológicamente que sí que tenemos constancia de que hay algunas especies de restos ya desde el siglo X antes de Cristo. En toda esta zona, estas colinas, existían, digamos, como especie de tribus parentales, pequeñas tribus parentales, desde el siglo X antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando que el mito, este mito nos da pistas de que justamente Fáustulo, que fue el que recogió a los niños de la loba, estaba instalado en una de estas colinas y nos da pistas de que ya estaba poblada estas zonas. Esto es importante porque a través del mito se corresponde lo que arqueológicamente luego hemos encontrado. Y aquí me gustaría destacar dos descubrimientos que este año se han dado a conocer muy importantes arqueológicamente. Uno, el gran titular. Roma, 200 años más antiguo de lo que se creía. Tenemos un artículo en la web publicada, el de los misterios nos miran, en el que también analizamos un poquito qué de verdad hay en esto. Hay que tener cuidado con estas cosas. Lo único que se ha encontrado es un muro, es lo que hace en el foro, y a partir de unos granos de trigo y cerámica, a través de carbono 14 y la termoluminiscencia, que son dos tipos para saber datarlo, se dice que puede ser del año 900 a.C. Pero simplemente nos están diciendo que hay un muro. Y ya sabemos que desde el siglo X a.C. existían cabañas o tipo de pastores que vivían en la zona. Por lo tanto hay que tener cuidado con este tipo de descubrimiento. En cambio sí que hay otro descubrimiento que a mí me ha fascinado. Estamos hablando del primer templo romano. La historia nos dice que el primer templo fue el de Júpiter Capitolino, creado por Tarquinio Prisco, y que no fue, digamos, inaugurado en la República en el año 509 a.C. Pero se ha encontrado un templo aún más antiguo. Un templo dedicado a la diosa Fortuna, que fue construido, según los últimos datos que tenemos, prácticamente en la fundación de Roma mítica, hacia el 750, siglo VIII, siglo VII, por ahí están bailando los números. Este descubrimiento es tan importante porque nos da una información importantísima. porque el templo está construido donde actualmente está lo que sería una iglesia del siglo XVI, Santombonos se llama, y en esta iglesia, que Santombono es el patrón de los astres, para más datos, y aquí se ha encontrado un yacimiento que está siendo muy difícil de excavar. ¿Por qué? Porque está a dos metros por debajo de la capa freática. Por lo tanto, las dificultades que están teniendo tanto americanos como italianos, que son dos partes que están en este proyecto, están siendo muy grandes. Pero han encontrado lo que sería este templo que estaría dedicado a la diosa Fortuna. La diosa Fortuna es una diosa en la que sería la diosa de la buena y la mala suerte, y también de la fertilidad. Y estaba instalada en un sitio clave del río Tíber, porque el río Tíber actualmente está a 100 metros más alejado de este lugar. Pero por aquel entonces, geográficamente, se corresponde que estaba mucho más cerca, y hacía una curva el río Tíber, formando lo que sería un puerto natural, donde comerciantes de todo el Mediterráneo, estamos hablando que ya en el siglo VII, ya Roma tenía contactos comerciales con Chipre, Egipto, etc. Entonces, es una noticia importantísima, ¿no? ¿Y qué hacían estos comerciantes? Venían a comerciar con Roma, y al ver este templo, era importantísimo, porque era una forma de, digamos, de darles más calidez, de la bienvenida, decirles, este es nuestro templo, este es nuestro lugar de comercio, sentiros a gusto, sentiros tranquilos. También, estos comerciantes que venían, se han encontrado muchas figuras, lo que son figuras de cerámica, escala, y votivas, digámoslo así, también, donde estos comerciantes daban las gracias por haber llegado Sanos y Sarvos a Roma, y también, pues, un mensaje como que les protegieron el viaje de vuelta. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Me gusta lo que comentabas de dos noticias, muy diferentes, con dos grandes titulares, pero que, de alguna manera, uno juega un poco con esas palabras de más de 200 años más antigua, que comentábamos un día, que también se hacen para ganar, pues, para tener un poco de audiencia, los arqueólogos, ¿no?, que necesitan tener ese centro de atención, aunque sea por un momento, para seguir recibiendo ayudas, imagino, y poder seguir investigando, porque, de otra manera, no se haría nada, ¿no? Mira, el proyecto este de que estoy hablando del primer templo de Roma, es un proyecto entre Estados Unidos e Italia, y se ha tardado dos años en conseguir los fondos necesarios para empezar a excavar. Por lo tanto, estamos hablando que es una necesidad imperiosa, a veces, del arqueólogo, pues, venderse. ¿Qué pasa? Que también el periodista también necesita vender. Por lo tanto, es una dupla perfecta entre ellos, y a veces nos encontramos con estos titulares tan gran y elocuentes que luego te das cuenta que no. Si no es más lejos, ¿os acordáis de que se ha encontrado la Santa María de Cristóbal Colón también, recientemente? Ojo, luego ves la letra pequeña que podría ser, que podría ser, pero necesitan fondos para excavar y tal, y para... Claro. Entonces, eso nos da cosas de que, por un lado, se entiende, pero por otro... Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Estos titulares. Por lo menos leer la noticia, ¿no? Porque algo que pasa mucho, y esto lo he podido comprobar yo mismo, poniendo estas noticias que se suben a la web y que quizás tienen el titular, el titular trampa, ¿no? Para ver cuánta gente comenta sin haberle leído la noticia, y pasa, créeme que pasa mucho, porque yo mismo lo he comprobado, ¿no? Que supongo que saben esto, ¿no? Que mucha gente no lee siquiera la noticia, lee el titular, se queda con esa información, y así se va canalizando esa información en la sociedad, ¿no? De alguna manera. Claro, hay que leer exactamente todo lo que corresponde. Hay que también intentar, pues, que estamos en una época difícil, en mucha crisis, pero hay que también aportar a estos arqueólogos que puedan seguir excavando, puedan seguir investigando, que es difícil, estamos en crisis, lo sé. Pero también hay que tener cuidado, porque tampoco es bueno decir cada dos por tres, como las pirámides, ya sabemos cómo se construyeron las pirámides, ya sabemos, se ha descubierto Santa María, ya sabemos... No, un poquito de seriedad, ¿no? Hay que venderse, pero con un poquito de saber estar y seriedad. Volvemos a Roma, a esa historia de Roma, y tengo aquí apuntado los siete reyes de Roma. Correcto, los siete reyes de Roma. Fijaros otra vez ese número que nos persigue en este programa, ¿no? Número siete otra vez. Siete colinas también de Roma, siete reyes de Roma, todo parece como muy atado, ¿no? Quizás el número siete nos quiere decir algo, o es casualidad que fueron siete reyes de Roma. Y también luego nos da unas pistas, porque cada rey, veremos que lo vamos a comentar brevemente, cada rey es como una faceta de desacilización, ¿no? Uno de que si la religión, el otro guerrero, el otro... Por lo tanto, puede que existieran estos reyes, o más bien, yo creo que actualmente con lo que sabemos quizás no tal cual como los conocemos y nos han llegado a hoy día. Es decir, que serían más mitológicos que reales. Es que, Pablo, si lo vemos, es que es todo muy cuadrado y cuando todo está encuadrado, o es mucha casualidad, o es que hay algo detrás que nos quieren enseñar, porque son siete reyes, siete colinas de Roma, y cada rey tiene su propio decir. Uno, la religión, que se encarga de reformar la religión. Otro rey, digamos, que es más guerrero. ¿Y esto qué pasa? Que todo va hacia lo que es el alma romana, la civilización romana, que tiene todas estas facetas tan importantes. Por lo tanto, a veces yo lo veo tan cuadrado que hace dudar. Pero hay que conocerlo y vamos a conocer un poquito más detalles sobre estos reyes. El primer rey que tenemos es el Rómulo, por supuesto. Si nos fijamos siempre en que con Rómulo habían tres tribus en las que estaban los latinos, los sabinos y los etruscos a lo largo de estas, digamos, de estas colinas, ¿no?, alrededor. ¿Y qué hicieron? Pensaron que, claro, que esto históricamente sí que tiene razón de ser. Pensaron que si se unían, podían ser más fuertes por la unión hacia la fuerza. Y Rómulo, según nos cuentan las leyendas y la historia, además fundó lo que sería el Senado. El Senado tan importante para Roma, ¿no? El Senado no es más ni menos que, pues, viene la palabra Senex, que es anciano y que se ocupaba, pues, de dirigir un poquito, de darle algunos, algunas pautas al rey. Pero, claro, luego el rey podía hacer lo que quisiera. Después tenemos a un rey llamado Numa Pompilio, que sería el segundo rey, que hay que tener en cuenta una cosa, lo que es la monarquía romana eran elegibles. Se elegían. Por lo tanto, es sorprendente, ¿no? Claro, también así acaban muertos normalmente por los hijos del anterior rey, etcétera, por temas de celos y temas, pues, que veremos a continuación. Estamos con Numa Pompilio. Numa Pompilio, ¿de qué se encargó? De la religión, es decir, había un un gran lío con la religión en Roma, porque la religión en Roma siempre ha sido muy especial, porque Dios que veía en cualquier sitio donde iba, lo adoptaba. Todo esto hizo menos con el Dios cristiano, que bueno, todos sabemos lo que sucedió después, pero lo adoptaba, les daba igual, o sea, tienes un Dios, vale, pues para mí, contra más dioses tenga, pese a ver el romano, has protegido a Irén, ¿no? A los sitios. Y este rey, pues, era también un rey conocido por la paz. Después tenemos un rey muy interesante también, llamado Tul Hostilio. Hostilio, aquí os recuerda esto, hostilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un rey guerrero. Uno de los mayores acontecimientos que ocurrieron en su reinado fue la guerra contra el Balonga. ¿Os acordáis de aquella ciudad? Madre, ¿no? De donde, que fue fundada y tal. Pues bien, pues entró en conflicto con esta ciudad en la que decidieron que tres hermanos de cada ciudad disputarían un combate. Por parte de Roma fueron los Horacios, tres hermanos Horacios, y por parte de Albalonga los Curacios. El combate fue la primera embestida entre los tres hermanos. La primera embestida cayeron dos hermanos de romanos, dos Horacios, quedando indemnes simplemente uno y tres hermanos de Albalonga quedaron en pie. y esto es muy importante ¿por qué? Porque estamos viendo que el romano se giró y salió corriendo. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Esto es muy importante para el alma romana. ¿Qué es lo que nos, qué es lo que le enseñaba esta leyenda a los romanos? les enseña que por encima de todo, por encima como hemos visto antes del amor, del honor, en este caso del honor, está Roma. Está esa Roma que por encima de todo, absolutamente de todo, incluso del honor. Tenemos aquí, por ejemplo, la de Botio Ibera, por ejemplo, era muy famosa, ¿no? En la que mediante un pacto tanto el jefe, el jefe de, digamos, de la tribu importante, el líder, digamos, tenía un pacto con uno de otro del pueblo, digamos, en la que a través de las guerras o cualquier conflicto le tenía que mostrar apoyo y si fracasaba o moría este líder tenía que morir también. Pero en Roma no, porque en Roma por encima del honor como hemos dicho, está Roma. Así que se dio la vuelta y fue corriendo. Pero cuidado, estaba utilizando una táctica muy importante porque por los tres hermanos curiazos estaban heridos de distinta gravedad. Por lo tanto, se fueron separando mientras lo perseguían y con el primero que se enfrentó, que ya se dio la vuelta, primero que se enfrentó estaba más entero porque por eso había podido correr más. Se enfrentó en un combate más duro que los demás y le ganó. El segundo fue más fácil porque estaba más herido y el tercero simplemente lo degolló muy fácilmente ganando lo que era este conflicto. Pero aquí la historia no se acaba y veremos por qué. Porque llegando a casa este romano supervivente tenía una hermana. Esta hermana estaba prometida con uno de los curiáceos. vio los despojos de este curiáceos y se echó a llorar. El romano simplemente la atravesó con una daga diciéndole que así debe morir cualquier mujer romana que llore al enemigo. Estás escuchando los misterios nos miran entra sin miedo Más allá de la historia con Cristóbal Martínez. Cristóbal se nos va echando el tiempo encima porque además ahora la gente quizás no lo sepa pero hemos cambiado un poco la política de horarios del programa y luego queremos ajustar al máximo a los tiempos que tocan a las dos horas pero sí que me gustaría hacerte una pregunta muy rápida y decir que vamos a tener una tercera parte porque Roma da para muchísimo y la semana que viene haremos Roma parte 3 pero ¿cómo se elegían estos reyes? Porque has dicho que se elegían imagino que no se elegían democráticamente ¿no? Existieron unos comicios tres tipos de comicios en cada uno de estos digamos los patricios participaban activamente y sí que se votaba directamente se votaba al rey que querían que subiera al trono y de esta manera se hacía sorprendentemente ¿no? porque una monarquía electiva es algo que a lo largo de la historia pues difícilmente se encuentra pero en Roma teóricamente con lo que estos mitos estas leyendas y esta historia sí que lo había y supongo que lo comentaremos ya la semana que viene pero en la república ¿no se elegía así o también se elegían así a los a los a los emperadores y demás? No no por supuesto que no la república que viene de res pública cosa pública que empieza en el 509 antes de Cristo es otra cosa diferente es un sistema totalmente diferente en el que el senado tenía una participación muy importante también en que en que elegía a dos de sus a dos pretendientes que serían los que gobernarían digamos ya lo explicaremos mejor la semana que viene y los emperadores es totalmente ya lo sabemos Augusto elegía a su sucesor el siguiente era su sucesor los elegían a veces no podían porque a veces era la guardia pretoriana quien elegía al emperador ¿no? era una curiosidad la verdad bueno pues terminamos con Tulo Tulo Hostilio la verdad que vaya nombre y la semana que viene continuamos con los otros cuatro que faltarán de estos siete reyes perfecto fijaros en una cosa Tulo Hostilio después de haber ganado esta batalla de 3 contra 3 pues hubo un tiempo que estuvieron muy bien tanto con Alba Longa pero en una batalla contra Velles una ciudad de Etrusca que ya planeamos también de los Etruscos la semana que viene con los Etruscos pues fue traicionado por esta ciudad al ver que había sido traicionado Tulo Hostilio mató al rey de Alba Longa destruyó la ciudad y toda la población de Alba Longa la trasladó a Roma con lo cual Roma creció el doble prácticamente lo que fue lo que fue el doble y aquí acabar un poquito lo que sería esta historia de con Tulo Hostilio bueno Cristóbal pues emplazamos a continuar la historia de Roma para la semana que viene con esos cuatro reyes que todavía faltan y además todo el cambio de monarquía república y como fue además el final de Roma porque también terminó claro hablaremos de los cónsules de esos dos cónsules que eran elegidos también por el Senado anualmente que fíjate una cosa una curiosidad rapidísimamente ¿cómo contaban los años en Roma? Habían dos formas con Ab Urbe Conditae es decir el año trigésimo desde la fundación de Roma o eran conocidos por los nombres de los dos cónsules que cada año eran elegidos o sea años de Publio Cornelio no sé qué pues eran conocidos de esa manera el año y de esa manera se acordaban de qué año había sucedido cualquier cosa que querían enumerar muchas gracias Cristóbal hasta la semana que viene hasta la semana que viene Bueno pues llegamos al final del programa como hemos dicho que no sé si lo hemos comentado al principio lo hemos comentado un momento en la sección ahora el programa pasa a durar dos horas y vamos a intentar en la medida de lo posible centrarnos en los horarios de manera correcta y empezar a las 8 prometido y terminar pues más o menos a las 10 que es como tenía que ser pero es que somos un poco torpones para estas cosas así que nos vamos a ir despidiendo muy rápidamente Marta Envíl Bueno pues hasta la semana que viene Nos vamos al País Vasco al País Vasco con Enrique Chazarra y tendremos la tercera parte de Roma así que interesantísimo como siempre Muchas gracias Marta Gracias Mario Pues con muchas ganas de seguir Ya tienes la maleta preparada Sí, sí ya me estoy preparando porque me voy por corriendo Te vas para Gontu al País Vasco para Cataluña Te digo una cosa me encantaría Me encantaría Pero bueno como hay que cumplir mañana hay que currar No te va a dar tiempo No que ya te puedes dar hoy en día decir que vas a trabajar es para darse con un canto en los dientes Dímelo a mí Pero sí la verdad que muy fascinado por todo esto y que me estoy pensando esto de hacer una escapadita A ver si nos vamos un día tú y yo para Gontu y si los demás apuntan pues venga Deseándolo estoy Claro que sí Hasta la semana que viene Luis Silva Ahí cogiendo micrófono rápido Bueno pues nada fantástico el programa de hoy en todos los sentidos es un placer Sobre todo en el terminar pronto Sí Bueno hay que ser un poquito acuraos con el tema del horario creo que nos hemos portado muy bien porque si quitamos el descanso nos vamos a las dos horitas Programa muy majo siempre tener al lado de las ondas pues a un amigo pues parece que te gusta más y te lo pasas mejor aprender historia pues es un placer también la verdad es que eso ni me sonaba las flores de la mitad de lo que has dicho o sea Cristóbal o sea que muchas gracias por enseñarnos y pues esperando la semana que viene pues ver que nos cuentan de ese país vasco mágico y espero que nos hablen también del monte Chindoki que estuve en una en una casa de estas ¿cómo me llaman allí? que no recuerdo era un caserío creo que se llaman así ¿no? estábamos en el pie del monte Chindoki en la morada de la diosa Mari que es una quizá una bueno la representación más importante de la mitología vasca ¿no? será seguramente un placer escuchar al respecto hablaremos seguro pero muy 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 rápidamente ¿dónde vas este viernes? ¡Ah! ¿este viernes? bueno por la mañana a trabajar ¿no? no tenemos una conferencia será la segunda que vamos a dar en Cataluña supongo que esta creo yo que la daremos en catalán va a ser la primera si la gente pues la quieras en catalán será en San Vicente de Montal así aquí al lado de de Llabaneras no sé bueno será aquí en la zona del sol creo que hay una no sé si será en una cafetería que se llama Las Tres Vilas que está ahí al lado o será en una sala que tienen los vecinos de por allí de la zona donde hacen allí sus reuniones y tal ¿no? todo el que quiera venir será bienvenido y hablaremos un poco de alquimia y hablaremos pues sobre todo de la filosofía que envuelve la alquimia y de muchas cosas desconocidas para la mayoría del público muchas gracias Luis como siempre a ti por recordarlo y bueno todo el mundo invitado que quiera venir a la conferencia pues allí estaremos por supuesto es libre y gratuita por supuesto pues no tengáis ninguna duda en visitar esa fantástica conferencia de nuestro amigo Luis como siempre Cristóbal te esperamos la semana que viene para viajar por el País Vasco y luego coger esta máquina del tiempo que sabes que tanto nos gusta y volver a Roma y continuar con la historia claro que sí es un placer tener a Carlos aquí recorriendo el Pirineo claro que es una maravilla y bueno y con Roma pues seguiremos en esa tercera parte sabiendo más sobre esta civilización tan importante muchas gracias Cristóbal muchas gracias y Ana que ha estado a los controles Ana que ha estado a los controles fíjate ya me corta como siempre muchísimas gracias muchas felicidades porque el domingo fue tu cumpleaños y por lo difícil que ha sido estar hoy aquí estas semanas tan difíciles y ya es que se han pasado muchas gracias bueno gracias a vosotros con muchas ganas de ir allí a Nuria y coger un fin de semana ya de relax sí sí bueno hasta la semana que viene muchas gracias bueno pues yo poco más puedo añadir nos escuchamos en 7 días por ese viaje apasionante que vamos a hacer con Enrique Chazarra por el País Vasco y por supuesto con nuestro querido historiador por ese viaje con la máquina del tiempo por Roma nos escuchamos en 7 días en los misterios nos miran como siempre hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!